No le parece un chiste, José Carlos Fernández se mostró molesto porque su nombre ha sido manoseado constantemente por el tema de su traspaso al fútbol gaucho. Me parece una falta de respeto que en un periódico pongan esto ya parece un chiste. Como si yo fuera y le dijera a ustedes, ¿sabes qué? Pongan que este equipo me quiere. Cuando yo nunca hablo de lo que pasa en mi carrera. Entonces me parece una falta de respeto que en un periódico pongan esto ya parece un chiste. Fernández prefiere callarse por ahora, pues sabe cómo se dieron las cosas y por qué se cayó su pase al News Argentino. Por el momento no, en algún momento tendré, voy a salir y voy a aclarar todo lo que pasó porque todo el mundo habla menos yo. Y ahorita no lo voy a hablar porque me molesta cómo se dieron las cosas, pero no las voy a hablar todavía porque no quiero hablar en caliente. Pero yo sé todo cómo están las cosas y en algún momento voy a salir y voy a decir lo que pasó. Le cambió la vida desde que se puso la blanque azul. Los logros que alcanza se los regala a su familia. La dedicación fue para tu hija y la celebración especial también. Sí, ya tenía pensado hacerle un gol para ella. Contento porque se me dio la oportunidad y nada, ahora a disfrutarlo esta semana que nos queda y a seguir trabajando para el partido que viene. Sobre el supuesto interés de estudiantes, Joel Sánchez prefiere esperar el pedido oficial. Sí, me ilusiona mucho el hecho de mi vida, pero vamos a seguir trabajando para seguir mejorando. El arco aliancista ya tiene dueño, maró la rotación y Linnan ya tiene lo que buscaba, que era la continuidad. Sí, indudablemente que sí, lo que más quiero es jugar. Los victorianos el fin de semana viajarán a Chimbote y buscarán sumar de a tres para seguir acortando distancias con el líder, la San Martín, a seis fechas de terminar la primera parte del campeonato. Seguro tienen una motivación extra, está jugando en los últimos lugares, también va a ser un partido durísimo, pero a nosotros no nos sirve el punto, no tenemos que ir a ganar, a sumar de a tres para seguir acortando distancias. ¡Gracias!